Seguimos hablando de los altos índices de embarazo en las adolescentes, Berito. Precisamente, Robert, amigos televidentes, el Ecuador es el segundo país con mayor índice de embarazos adolescentes y Quito constituye uno de los cantones en donde esta problemática es frecuente. Es por eso que las autoridades, y en este caso particularmente el municipio de la capital a través del patronato San José, lleva a cabo un programa para brindar apoyo a las madres jóvenes. Vemos a continuación de qué se trata. Ella es Samantha, así la llamaremos para proteger su identidad. Actualmente tiene 17 años, pero hace pocos meses suspendió momentáneamente sus estudios para asumir una mayor responsabilidad, la de ser madre. No sabía qué iba a ser. Estaba en que chuta, como que dije de gana lo tuve, de gana no le hice caso a mi papi. Donde estaba estudiando no me quisieron aceptar porque decían que doy mal ejemplo a las otras chicas. Entonces me retiraron del colegio por un año. Según las estadísticas, Ecuador es el segundo país con mayor número de embarazos en adolescentes y la capital tiene un alto índice. La que hay 142 mil madres adolescentes en todo el Ecuador. Muchos de los casos lamentablemente provienen de abuso intrafamiliar o inclusive se registraron casos de violencia. Para estas jóvenes madres muchas veces el embarazo se torna conflictivo, pues tienen que enfrentarse al rechazo de la sociedad y en la mayoría de ocasiones a la de su familia. Al principio no le dije nada a mi papi, pero mi papi se enteró a los dos meses porque ya se me comenzó a anotar la barriga. Entonces mi papi me dijo que me fuera de la casa. Es desde esta problemática donde trabaja el Patronato San José a través del centro Adole Isis. Su función es brindarle a las jóvenes un hogar temporal acompañado de terapias y talleres de reinserción familiar y social. Lo que busca es acoger a nuestras chicas que se encuentran embarazadas o que ya son madres, que ya sus bebés han nacido. Donde les damos no solo un hogar donde se sientan en familia, que aprendan cómo cuidar a sus hijos ya que son niñas cuidando a otros niños, pero también generarle un plan de vida. Aquí las madres encuentran apoyo y una guía para enfrentar su embarazo. A veces aquí pueden seguir estudiando. En este centro de acogida ellas viven aquí, nosotros venimos, están por una orden legal, que es acogimiento institucional porque son menores de edad y la intencionalidad es protegerles y cuidarles. El objetivo del centro es que las madres y sus hijos se reinserten en sus hogares o que aprendan a salir adelante de manera autónoma. En este tiempo lo que queremos es que ellas puedan trabajar normas, reglas, asumir este rol de adolescente, asumir esta nueva posición y también que puedan tener mejores herramientas para cuidarles a sus bebés. Actualmente el establecimiento cuenta con nueve chicas con sus respectivos bebés en donde aprenden la tarea de ser madres. En Quito informó Alison Corral.